¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Erick de los Santos de Noticias TV, nos encontramos transmitiéndoles desde las afueras del hospital regional en donde en estos momentos se encuentran elementos de seguridad pública municipal, pues tomando conocimiento acerca del lamentable fallecimiento de una persona, un hombre de setenta y un años de edad que se encontraba hospitalizado aquí en el hospital regional desde el pasado diecinueve de junio. De acuerdo a lo que comentan las autoridades municipales de manera preliminar, pues bueno, hace unos momentos recibieron pues la llamada por parte del personal de trabajo social en donde indicaban que aquí en el hospital estaba una persona que había fallecido aparentemente, aparentemente por causas naturales, sin embargo, no hay familia que pueda pues identificarlo o no hay familia aquí que pueda hacerse cargo del cuerpo sin vida, por lo tanto solicitaron la presencia de los elementos de la policía municipal como parte del protocolo legal, es por ello que ha llegado esta patrulla, la PB cuatrocientos cuarenta, en donde al entrevistarse con el personal médico, confirma que efectivamente hay una persona en este lugar identificada de manera preliminar como José Alberto Palma de Caso, vuelvo a repetir el nombre por si alguien lo conoce, José Alberto Palma de Caso, contaba con setenta y un años de edad, y de acuerdo a lo que comentan de respecto a cómo llegó aquí al hospital regional, se comenta que el hombre el pasado diecinueve de junio se encontraba pues comiendo ahí en el restaurante Mangos Beach, ahí en la zona de la playa de Camarones, en la colonia cinco de diciembre, ahí la persona se desvaneció, y posteriormente pues bueno, llamaron a los cuerpos de auxilio, arribando una ambulancia, en la cual pues bueno, fue trasladado aquí al hospital regional, lamentablemente el día de hoy el hombre fue declarado sin vida, y por ello se encuentran las autoridades municipales tomando conocimiento de estos hechos, la situación es que como no hay familiares que puedan reclamarlo, pues bueno, están aplicando los protocolos correspondientes por órdenes de la gente del Ministerio Público en turno, quien enviará aquí al lugar al personal de la policía investigadora, así como al personal de los servicios periciales para que se hagan cargo del cuerpo sin vida. Soy Adrián de los Santos de Noticias Bebé, los voy a dejar con esta imagen, no sin antes comentarle, hay un accidente bastante fuerte sobre la carretera estatal 544, poco antes de llegar al crucero del CUC, vamos a trasladarnos para aquel lugar, es un choque entre una motocicleta, una motocicleta y una camioneta, en donde lamentablemente pues bueno, falleció el conductor de la motocicleta, es por ello que se encuentra acordonada aquella zona, vamos a dirigirnos para aquella zona y un momento más nos enlazamos con ustedes, con otra transmisión en vivo, aquí en nuestras páginas de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit, los dejo con esta imagen, muy buenas tardes.